En Cómplices de Famosos tenemos una entrevista, una exclusiva con Andrés Orellana que nos comenta porque es papá. Además tenemos a los participantes de Cómplices del Baile. También tendremos exclusiva de Génesis Ayala que nos comenta, ¿será que ya suenan campanas en su casa? Esto y mucho más. Porque somos... ¡Cómplices de Famosos! ¡El programa del pueblo! ¡Cómplices de Famosos! Este jueves, 14 horas, solo por Majestad Televisión.